La noventa y seis punto nueve FM, mira quien habla. Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Este programa televisivo llega a ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. Y CNT TV, CNT Sports. Con Javier Omar Ceballos Polo, la presencia siempre motivante de Pablo Serrano Sancho, el descendiente en línea directa del criador de cerdos, nacido en Extremadura, David Benalcázar, Juancito Broncano, el coordinador de CNT TV, CNT Sports, y Merchan Jiménez, coordinador de la redonda, paladín del deporte cotidiano en Costa Sierra Oriente y la región insular, que brilla por su ausencia. Un verdadero placer, no sé de qué diablos hablaremos hoy, entiendo que comenzaremos el programa con Las Delicias, del Negro Muniz. Hoy estuvimos con Serrano Sancho, con Ceballos Polo, Ávila Villa Gómez, también estuvo Palau Duarte, y el invitado de Honor Fernando, el padre de Pablo Serrano Sancho. Una tarde en la que degustamos carnes, chorizos, vegetales, también una torta helada de vainilla. Créanme, no he comido una torta helada tan rica como esa. La elaborará él, la comprará. ¿Cuál será el secreto? Vino, vino, un vino francés, que llevó Villa Gómez, sangría. ¿Quién llevó? Aero español. También sangría. Delicioso, ya les vamos a desmenuzar, a diseccionar esta tarde que fue matizada con fútbol, como no puede ser de otra manera, ¿no? Fútbol, problemas existenciales, la crisis económica del país, el tema central, la señora vicepresidenta. En la vía le dejamos a la señora que ha presidido eso. Vicuña. Vicuña, ¿no? Solo Vicuña abriga lauca. Javier Omar, ¿cómo estás? Hola Luis Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Al Pollo, a Juan, a David, amigos oyentes de la Radio Redonda, a quienes nos siguen en T-Sports. Un saludo cordial. Qué bien, qué rico se come donde el negro Muniz. Lo disfrutamos, compartimos, fue amena la charla, excelente el almuerzo, la carne, deliciosa. El pancito, ay. El pan, la entrada, el tomate. ¿Cuál fue la entrada? Tomatito con atún. Hubo unas empanaditas también. Ah, las empanadas, eso es nuevo, ¿ah? Sí. Nuevo, la verdad no las había comido antes, por lo menos yo no las había comido antes. Es deliciosa las empanadas, la carne, el bife, bueno, en fin, lo disfrutamos. Es decir, que gracias al negro Muniz por sus atenciones como siempre a él y a la mona. No es ostentación, pero con alguien hay que compartir lo rico que pasamos. Sí, lo bien que comimos, lo bien que se pasa, se disfruta la comida donde el negro Muniz. Vamos a hablar de temas relacionados con el fútbol, por supuesto que sí. Con un compañero de la escuela también, Efren, vaya, Efren Donoso, que fue mi compañero en la escuela y en el Colegio San Gabriel. ¿En qué escuela? En el Borja 3, muy buen pimponista del Colegio San Gabriel con los jesuitas. A Efren Donoso, a los amigos que también hicimos en el restaurante del negro. Congratulations y como dicen ahora, no, bendiciones. Yo pensé que ibas a decir abrazo de gol. Esa es otra también. Sí, abrazo de gol. Claro. Antes era un rompecostillas, creo que ya quedó en el tarro de basura. Abrazo de los. No, sí, abrazo de los, pero ahora es abrazo de gol, ¿no? Los periodistas vendían permanentemente abrazos de gol. Abrazos y bendiciones, eso. Sí, bendiciones y abrazos, pero de gol. Tienen que ser abrazos de gol. Hablaremos de la fecha del campeonato ecuatoriano, el partido más importante en el E.Liga Deportivo Universitario, en el Estadio Gapuel, 12 horas, sí, a las 12 horas del domingo, pero en horario unificado se va a jugar esta penúltima fecha del torneo. Algo habrá que hablar del tema de la Copa Libertadores de América. Vi unas declaraciones, la opinión, más que declaraciones de Dani Alves, el jugador brasileño. Lo que nosotros dijimos. ¿Cómo van a sacar el partido como sudamericano, dice Alves, no? Como sudamericano. Puede ser que el partido lo trasladen a España, el partido tiene que jugar en Sudamérica. Yo eso comparto con Alves, no el hecho de que se tengan que jugar con público, usted tiene que jugar sin público, debió jugarse sin público ese partido. Pero el gran negocio del fútbol, pues, ha hecho... Obliga, sí. Exacto, que este partido, pues, se vaya a disputar en el Santiago Bernabéu, nada más y nada menos. Otro protagonista del fútbol dijo mucho. No merece. El Bernabéu, no. Después de lo que ha ocurrido, no. Pero da nombre. A mí, a mí me parece que es demasiado para esta final de Copa Libertadores de América. ¿Cómo te va, Pollo? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Zeta, ¿cómo estás? Un saludo a Luis Miguel, a Juan, David, amigos oyentes, a la gente que nos sigue por CNT. Buenas tardes. Una coincidencia, me encontré con Efraín, yo lo conocí hace un par de semanas, mientras viajaba a Lima, nos encontramos, compartimos el viaje hasta Lima, y nos encontramos en el aeropuerto en Lima, de regreso a Quito, y nos encontramos acá. Así que esas son las coincidencias, ¿no?, que se suelen dar. Habló también con respecto a este tema Gabriel Omar Batistuta, habló también Pelegrino, el técnico Mauricio Pelegrino, yéndose en contra, ¿no?, de esta decisión de la Conmebol. Saldrán 5.000 entradas a la venta para los hinchas de River, 5.000 entradas a la venta para los hinchas de Boca, saldrán 40.000 para el público en general, y me parece que son 20.000 para los argentinos residentes en España, en Madrid, en España en general. 40.000 entradas saldrán entonces para el público. Yo no creo que se vaya a llenar el estadio. No, sí, sí. No creo que se llenar el estadio. Yo comparto con el Pollo Serrano. ¿Y por qué no se vaya a llenar el estadio? Porque no es el gran partido, o sea, yo no creo que el español lo vea como el gran partido. No, pero hay mucho argentino. Vamos a ver. Bueno, no sé si los argentinos... Por eso digo yo, va a haber muchos argentinos. Pero, ¿será que llegan 70.000 argentinos? Sí, pues, claro. ¿70.000 argentinos? En Europa. Llámese Francia, que es cerquita. Llámese Italia, que es cerquita. Llámese... Portugal, que es cerca. Sí, llenan, claro. Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. El estadio se llene. Pienso lo mismo. Yo no creo que se vaya a llenar el estadio, sin embargo... Ojalá no se den. Para que se desluzca aún más esta final de Libertadores. De corazón. Bueno, pero es que no sé si se pueda deslucir más. La verdad, no sé. Claro, se desluciría más si es que no se llena, si es que termina con problemas dentro de la cancha, si es que hay pelea en la cancha. No, 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 serán respetuosos. Es el Bernabéu. No, no, no. No irán a manchar el Bernabéu. No lo descarten, que al final... Que los exteriores del estadio... Como el segundo es el primero de los derrotados, como las finales se hicieron para ganarlas. No descarten que haya una pelea, una bronca. No lo descarten, eso puede suceder. Las lágrimas de la derrota, que son sinceras, ¿no? Y que hay que valorarlas. Hay personas que lloran cuando pierden. No he sido yo llorón de... Porque en la escuela he jugado finales. En el colegio, en el barrio, en las fiestas de Quito. Yo sí he jugado finales en la universidad. En el interno. No he sido de lágrimas. No he sido dramático. Debe ser mi falta de espíritu ganador, Javier. ¿De sacarte la medalla tampoco? No, no, que no lo digo, la del segundo lugar. ¿Qué estás en esas ridiculeces? No, no, no. Recuerdo en segundo o tercer grado que jugaba el campeonato interno al colegio. Lo perdimos en el último partido y sí, lloré. Lloré. A mi hijo lo he visto llorar. Un par de veces. No lo he sido yo. Por resultados, no por finales. Un partido, me acuerdo, en el... Quito juega por la Carolina. Hace unos cinco o seis años. Ya. Un partido que se suponía íbamos a ganar. Y nos ganó la liga. Ahí le vi a mi hijo llorar. Llorar con otro compañerito. Son lágrimas sinceras. En algún libro leí, no sé si de Valdano. Las lágrimas de la derrota son... Comprendo yo eso. Comprendo, respeto y valoro. Porque la derrota te trae... Tristeza, dolor. Frustración. Dolor. O sea, yo creo que dolor, ¿no? Frustración. Sí. Obviamente. A todos, a todos nos gusta ganar. Sí, por supuesto, es normal. Por más brutos y... Claro. Y perdedores que seamos, que creo que es el caso de los tres, sí duele. Sí, por supuesto, porque nos gusta ganar. Nos gusta conseguir éxitos, llegar en primer lugar. Pues es normal. Y a todo ser humano le gusta. Y sí le golpea cuando no se da. Yo le escuché... Disculpe que le interrumpa. Vea, tengo ese feo defecto igual que el Patricio Palau. Yo le escuché al turco de Fox Sports. ¿Al turco Usain? Sí. Él criticaba. Decía, yo jugué en México. Y tenía compañeros que perdíamos un partido, perdíamos una final. Y ellos iban a beber cerveza, a comer carnitas. Criticaba. Pero hay que desdramatizar. ¿Cuál es el problema? Ya se perdió el partido. ¿Vía cuál es el mío? Ya está perdido. En una cancha no tuviste la energía, la calidad. No sé si el temperamento, aunque dudo. Ya perdiste, perdiste. ¿Qué hacemos? ¿Has escuchado? Del sur viene eso. Yo no como cuando pierdo. Me da vergüenza comer. ¿Cómo así? Vergüenza de robar. ¿Sabes qué sería? Perdón, apoyo. ¿Qué sería vergonzoso? Por ejemplo, no haber entrenado adecuadamente para ese partido. Habrías, habrías... Haber bebido. Haber bebido, claro. No haberte cuidado. Porque es la parte profesional. A eso sí estás obligado. Y luego de una derrota, tal vez sentirte mal por esa situación corresponde. Pero sí, de acuerdo. Yo creo que hay que quitarle drama. A ese drama le han llevado, creo yo, los argentinos al fútbol. Recuerdo Cristiano Ronaldo, fue muy criticado. No sé si fue después de un partido contra el Barcelona, que perdió el Real Madrid. Y lo encontraron en una discoteca. Y él es ganador. Y había fotos de Cristiano Ronaldo festejando. Y algunos jugadores del Real Madrid. Hubo muchísimas críticas. ¿Por qué? ¿No fue la fiesta que armó Cristiano Ronaldo con el... Exactamente. Con el colombiano. Sí, señor. Ya estaba perfecto. Ya estaba perfecto. Exactamente. Te ganaron. Chupemos. Bailemos ya, ya. No se puede dar... No se puede retroceder el tiempo. No jodan. No vengan con eso. Vamos a la pausa y regresamos. En realidad son lugares de diversión. Claro. Claro. Claro que estos son diversión para adultos, ¿no? Los últimos que dije. Ah, sí, sí. Exacto. Y te digo que se controle el consumo de alcohol. Eso es complicado. Bueno, pero tendremos que disminuir la ingesta alcohólica. Y sí se lo puede hacer. Tendremos. Digo, es que... ¿Qué autoridad? Ahí está. Cuando digo chupen, ahí está. Cuando digo no chupen, ¿con qué autoridad mora? ¿Qué hago? A propósito de ingestas y del almuerzo que tuvimos hoy, tomaron mate, ¿no? No, yo no. Sí, matecino. Ah, lo probamos, lo probamos. Hoy aproveché porque el negro muniz toma mate. Hoy aproveché para probar el mate. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? La verdad no me gusta. Es una hierba amarga. Sí, es bastante amarga. Y no tenemos la costumbre. Es bastante amargo. A veces tiene un olor medio raro. Huele medio marihuana, ¿no? Sí, sí. Yo no quería decir eso. Pero sí o no. Tiene un olor raro. Debo reconocer que en el olor... No, no, no. No reparaste en eso. No reparé en el olor. En el sabor, sí. Y me pareció bastante amargo. Aproveché. El negro muniz estaba tomando el... Para el frío debe ser más o menos. Sí, porque estaba bastante caliente aparte. Lo toman bien caliente y bastante amargo, ¿no? No, no me gustó. Acá tenemos la costumbre del café. El café en esta zona. O un té. En Colombia, Venezuela, Ecuador, se consume mucho café. En el sur, yerba mate. Y café también, claro. Pero más mate. Claro, son gustos adquiridos, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué es mejor, el mate o el café? No. Ah, mira. El café sí. Mira que esta discusión ha caído como anillo al dedo. Casi parecida a esa de la titulación para que un poquito de revista se den lujo contándonos los títulos que tienen, más o menos, ¿no? Porque esto ha servido para que ellos se den lija con cuántos títulos han obtenido y no sé si los están refrendando en su vida profesional. Pero nos queda el dedo de lo que estamos hablando porque hoy es el día del mate. ¿Ah, sí? Ah, no sabíamos. El día de la yerba mate. El día de la yerba mate. Bueno, debo recordar entonces que la primera vez que probé mate era el día del mate. El día del mate. Qué buena cosa, ¿no? Para contar a los nietos. Ahora, les digo, el café, el café, cien veces más. Bueno, no sé si la comparación cabe, pero el café es codiciado en el mundo. El café es codiciado en el mundo, en los cinco continentes. Entonces, el café es una de las bebidas más estimulantes y más apetecidas por los humanos. El, el, mira, hay un texto de Martín Caparrós sobre el tema del... Pero explica, ¿quién es ese señor? Yo soy un periodista argentino. Dice, el mate es un fenómeno extraño. En plena globalización a los habitantes de la cuenca del Paraná nos gusta beber un líquido amargo que nadie más entiende. Un rito de compartir que no comparte nadie. El mate define a quiénes lo toman. Somos pocos, nos permitimos esa pequeña diferencia. El amargo de la hierba, el calor de la bombilla, el ruido de sorber y la costumbre de compartir lo vuelven entrañable. Y entrañable, pocas cosas más reconfortantes que encontrarse lejos de casa con alguien que te convide un mate. Es costumbre de eso, ¿no? Sí, es costumbre de eso. Sienten más argentinos, más paraguayos, más uruguayos. En Brasil también deben consumir en el sur. En el sur. En el sur se llama cimarrón. Ah, nosotros. En cambio... Aguita de cedrón. En cambio, en el resto de Brasil, en el resto de Brasil, el consumo de café es crónico. Pero bueno, aquí hemos hablado muchas veces del sentido de pertenencia. Y supongo yo, que dicen los colombianos, ¿no? Y supongo yo que para los uruguayos, para los argentinos, para los paraguayos, para quienes nacieron en estos países, será eso, ¿no? Es el raro en Colombia. Es identificación. Es su identidad. Forma parte de su identidad. El famoso raro en tierra es pertenencia. Porque solo tienen los colombianos. Nosotros no tenemos sentido de pertenencia. No es que... Al fútbol ecuatoriano lo que le falta es el sentido de pertenencia. Bolito alguna vez dijo también el sentido de pertenencia, al diablo con el sentido de pertenencia. Es, es, es feo. Es, no, no. No, la hierba, mátelo. No, no. Prefiero fumarla que... No, no, no. Pero es que... No, no, no. ¿Quién es? ¿Cómo que dice este hierba? No, no, no. No, no, pero te digo... No, no, ya, ya, sí, sí, pero no, damos. No, no, no. A ver, el café. Pero sabes que me llamó también la atención que el nombre tenía como... Tres clases distintas. Sí, sí, cada paquete, cada paquete es de un kilo. O sea, de cuatro líneas. Y hay distintas, ¿no? Hay ecuatorianos que consumen mate. Claro, sí, sí, claro. Periodistas deportivos. Hay periodistas deportivos que... Aunque no les he visto, bueno, yo ya no voy al estadio con el termo, ¿sí? Sí, yo sí lo he visto. Yo les he visto con termo, pero no sé si será de agua para el mate o café. Pero dan nombres, pues. No me acuerdo con usted. No sea novelero. No, no, no. No, no es... No, no es... No es... Para nosotros, ¿no? Para ellos seguramente la corrupción. Sí, obvio, pues, obvio. Y por eso... Tienen su encanto. Por eso lo llevan, ¿no? A otros países. Cuando salen de su país, van. ¿Qué vas a comparar el aroma de la yerba mate con el café? El café es a cuatro cuadras. O el té. El té también es una de las bebidas de mayor demanda en el mundo durante siglos. ¿Y sabes que hay formas de consumir lo que son bien raras? Por ejemplo, los aceríes. Ellos lo toman sin azúcar. Pero explícales quiénes son los aceríes. ¿Qué es un minuto? Los aconcetas, ¿no? Sí, sí. ¿De qué lugar del mundo son estos tipos? ¿De dónde? De Cervaixá. A Cervaixá. A Cervaixá. Ellos... 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 Ellos lo pasan en una bandeja pequeña. Y la bandeja pequeña suele tener un... O sea, la taza de té sin azúcar. Y suele tener un pequeño plato con mermelada. Entonces, ellos toman el té y cucharadas de mermelada al mismo tiempo. O lo que suelen hacer también es el terrón de azúcar. Terrón de azúcar. Se lo ponen bajo la lengua. Así como una sublingual. Se lo ponen bajo la lengua. Y toman así, pero nunca le mezclan en la bebida. El tecito té de coca de Bolivia, ¿no? ¿Sabes que por esa razón el índice de caries y de problemas de los dientes en ese país es muy alto? Que Dios nos libre del azúcar. El té de coca, ¿qué tal? Es rico el té de coca. Tiene un sabor bien agradable. Sí es simpático. Yo no lo he probado. Sí es simpático. Y masticar la hoja de coca es agradable. No lo he hecho. Contrarresta el frío, ¿no? No, es estimulante. Es estimulante. Pero contrarresta el frío. Sí, exactamente. Los efectos de la altura también. Ayuda para... El famoso soroche. Así es. Oye, el té, el té en... Por ejemplo, en la sierra, no sé, en la costa. Para los cumpleaños. En mi época, ¿no? Sí, claro. En mi época era... Te invitaban a un cumpleaños. O sea, los cumpleaños de los niños, de... Había un tecito después del pastel, exacto. Decían, no, ya les vamos a dar el té. Pero es chévere. Sí, sí, pero el té. El té en los cumpleaños. Porque no hay aquí una costumbre. O sea, uno a veces en la casa se puede tomar un té. Pero no es que se consuma el té habitualmente. Yo últimamente... ¿Estás tomando té? Bebo té, ¿por qué? Porque la leche... Aquí hay la costumbre del capsito con leche. Sí. El capsito con leche. Sobre todo aquí en la sierra. No el capsito, sino el capsito con leche en la mañana, en la noche. El capsito. Capsito en leche. Pero ya a esta edad, la grasa animal te tapona la sartén. Es muy pesada. Te produce flatulencia también en la leche, ¿no es cierto? ¿Le han puesto té a la leche? No. Queda muy sabroso. Sí, sí, es muy sabroso. Técito estoy consumiendo. ¿Y a té? Bastante té. ¿De qué? Desde diferentes, por ejemplo, el té verde, hay el té negro. No sé, no sé, no sé, no sé cuál de los dos, si el verde o el negro. Esas son las variantes que hay acá. No sé cuál de los dos queda mejor con leche. De hecho, en la cadena mundial de cafeterías que hay en todo el mundo menos acá. Ya. Sí, sí, sí. En esa hay una bebida que es el, que es con, incluso hasta con crema, que es el té chaylate, se llama. Es muy sabroso. La mezcla del té puede sonar rara, pero es muy rica. Sí, sí, cortecito. Con leche es muy rica. Pero acá también hay en esta cadena de café. ¿Ah, sí? Sí. El, no, pero hay un producto en base a té, el, bueno. ¿Con leche? No sé si era con leche, no lo he consumido. Visto ahí en la... Sacando té, metiendo té. Esa es una actividad de muy... No, es una grosería. Se ríe, Juan Cinto, ¿de qué se ríe, vea? No, no, no. A ver, el agüita de Cedrón. ¿Se dice el agüita o el agüita? El. El agüita o la agüita. Lleva diéresis, solo lleva diéresis, agüita. Ah, agüita sí. Ahora, ahora, hay una cosa, no sé si ustedes se dieron cuenta. Eh, la hierba esta, la venden acá y si es posible encontrarla, eso quiere decir que... Que hay consumo. Sí, a ver, ¿no? La hierba, mate. Sí. Sí, sí, sí. Los neoplatenses que vienen acá. Y me parece que en el mercado hay. Y hay otra... No, 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 no. Verá, yo en el micromercado que tengo cerca de mi casa la venden. En algunos sitios, así, en micromercados, no hablo ni siquiera de las grandes cadenas, sí se encuentran. Entonces, eso quiere decir que algún nivel de consumo debe haber, ¿no? Sí, claro. Es mínimo. Pero no sé. Y los tirados argentinos son periodistas deportivos. Pero ya te digo, sí, pero dan hombres. Es posible encontrar. Sí, es posible encontrar. No es un... Pero hablemos de lo nuestro. Por ejemplo, la agüita de Cedrón. No, no, digo de lo nuestro, lo que consumimos. Pero, a ver, tú estás hablando del agua de Cedrón, pero con la hierba o con la infusión, o sea, la hierba. En el caso del otro día hicieron agua de Cedrón, pero con Cedrón. Del huerto de la casa. Así consumía yo en la niñez. No el té de Cedrón, si quieres. Pero es rico el Cedrocito en la poesiteza. Es rico, muy rico. La toallita esa, el... ¿Cómo ustedes son eso? Bueno, ah, en la bolsa. En la bolsa, por ejemplo. No, pero era la hierba ahí en el fondo de la... De la hierba, pues. De la tierra. Ah, de la tierra. Dice así es. Agua de manzanilla, por ejemplo. Pero con manzanilla. El agüita de manzanilla, vea. El agua de manzanilla cura hasta el cáncer. Sí. Qué cosa tan efectiva que es, ¿verdad? Es una exageración, por Dios. No, ojalá nadie se lo vaya a tomar en serio. El Cedrón. Sí, exactamente. De medicarse por... El Cedrón es una ricura, para mí es lo más rico. Sí, es el Cedrón rico. Hay agua, se toma también, pero más por temas medicinales, agua de orégano. Sí, sí la he consumido también. Esa no se me hace muy agradable. No, no es muy rica. Sabes que no es nada agradable, pero por un tema medicinal... Pero el rato que necesitas es muy efectivo. Ayuda. Es agua de orégano y bicarbonato. Sí. Si tienes algún problema en el estómago. Por ejemplo, el reflujo intestinal, que es una cosa súper dolorosa. Es dolorosísimo, eso no, yo no sé qué. No lo deseas ni ni... No, no, olvídate. Es preferible la cárcel. En serio, yo sí. No, no, es fatal. Para el reflujo intestinal es bueno. El caballo chupa. ¿Qué diablos es eso? ¿Dónde sacan esas cosas? Es una hierba, claro. Claro, es una hierba. Es un juancito sabor. ¿Para qué es bueno el caballo chupa? Te iba a decir, a vos no te voy a discutir de hierbas, pero suena medio feo que te diga eso, entonces no te lo voy a decir. Ya estoy curado yo con el espato. A ver, ¿para qué siente la... ¿Qué propiedades tiene? No sé. ¿Y cómo es el caballo chupa? Es una hierba, ¿no la han visto? Yo sí he visto la hierba. Es una hierba que tiene como el pelo del choclo. Ya, sí. Una hierba así es... Está bien gráfico. Sí. Está claro, ¿no? No, no, no la conozco. Infusión. Infusión, claro. El caballo chupa. También hay el pelo de choclo, pero eso se consume. Pues eso se consume bajo ciertas necesidades, ¿no? Es una bebida para... Una bebida para... Con sabor. El agüita de ortiga, dice. Debe ser horrible eso. ¿Y para qué es bueno el agüita de ortiga? Ah. El agüita de mi palota. No, no, no. Oye, Esteban. No, no. Son plantas curativas medicinales. Esa planta no existe. No, no, no. María. La sangre de Drago. ¿Qué es la sangre de Drago? Es la salvia... No sé si es salvia o salvia de un... De un árbol. De un árbol que tiene la contextura y el color de la sangre. ¿Usted pastaba? ¿Él? No, no, no. No, 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 no. Mira, mensaje, mensaje, dice. Si puedes enviarnos un saludo, dice, a las bastoneras egresadas del María Angélica Hidrobo. Que mañana despilamos en la avenida de Los Siris y deseenos suerte. Y me mando una foto. Este grupo somos las bastoneras más antiguitas, pero yo soy la más antigüita, dice. ¿Qué, qué, 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 qué? Mañana es el despilo de la confraternidad. Sí, ¿de qué hora? ¿Qué hora va a propósito? A ver, el cierre vehicular acá en la avenida de Los Siris es de seis de la mañana a tres de la tarde. Seis a tres de la tarde. Dice, la ortiga es para la próstata. Y el caballo chupa para chupar como caballo. La ortiga es para la próstata, pero ¿qué? Para que te ortiguen las piernas. ¿Quién ha recibido palo con ortiga? Yo no. No, no, yo tampoco. Con pesar de eso es más o menos. ¿Qué salvajes fueron tus padres? Claro. Sí daban con ortiga. No, a mí, a mí no, no, no. Yo en las afueras, en las afueras de la cárcel he visto eso. ¿Daba de ahí? No, sin sería. La ortiga hay agua, agua helada. Claro, además. Yo en la... Eso es... Ese era un castigo. Es castigo. Eso es parte del castigo indígena. Exactamente, la justicia indígena. Es justicia indígena esa. Yo he visto, yo he visto, yo he visto, yo he visto en las... en las... en la que va en la afuera de la cárcel. Enrique Vivanco envió un mensaje en el cual hace alusión... Tengo aquí que también me escribe. A que el café es la bebida más consumida en el mundo, más incluso que el agua. Pero está hablando... Sí, puede ser. De la gente que bebe agua. De la gente que bebe agua. Yo no... yo no te consumo agua. Muy poco. Ni yo. Yo café no consumo. Tampoco mucho, de vez en cuando. De vez en cuando porque me pone medio nervioso. A mí sí me gusta el agua mineral. Pero pregúntale a Guerra si no consume café. No. Él es cafetópata o cafeinómano, ¿cómo será? No, pero mira, dicen... Dicen que el nivel... Dicen... Dicen que el nivel de... De... A ver, se me fue el término. El nivel de... ¿Que de consumo? No, 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 no. O sea, que quienes consumen habitualmente. El nivel de estimulación, esa es la palabra. El nivel de estimulación es tal que resulta un aliado muy importante para pelear contra el Alzheimer. ¿Ah, sí? Sí, que el consumo de café ayuda. Pero, claro, perfecto. Te puedes evitar eso, aparentemente. Pero el café también es... Mira, que la... Es sobre la presión. Mira, yo a mí, yo... La presión, gastritis. Yo lo he venido a tomar... Ahora más que antes. No es tampoco que me haga perder la cabeza. No, a mí tampoco. Pero, ¿sabes que para tener problemas por el consumo de café? Hay que ingerir, este... Cantidades... Realmente importantes. Yo bebí eso. El... El... Café control. Que para igualar, por ejemplo, al nivel... A un nivel de cafeína que es peligroso, debes consumir algo que no es... Pero el café es cafeínado. ¿Han probado? Sí. No, no. Lo estoy consumiendo ahora. No, no tiene... No, la verdad. Lo estoy consumiendo ahora. Yo también. No hay mucha diferencia. Para mí no hay mucha diferencia. Buen sabor. Tiene buen sabor. O sea, mira para la gente, para la... Por ejemplo, Aguirre pregunta. O sea, para la gente que ya está habituada a un cierto sabor, sí le resulta chocante. Lo que pasa es que vemos personas que no podemos consumir el café normal. Yo. Yo también. Tenemos que consumir el café... Reción alta. Exacto. Descafeinado. Y es una buena alternativa. No, no... No, no difiere tanto. Te mandas ahí un pan integral, queso ricota y café descafeinado. Todo artificioso, feo, pero pasa. Pero la vida les ha llevado a eso. No, en serio, mira. A mí también te va a llevar a... La gente... No, a mí me van a llevar a otras cosas. Las preocupaciones, las angustias, los problemas ajenos que tengo que cargar. Eso me va a complicar. Cinco años y tu dieta tendrá que cargar. Eso me va a complicar. A mí me complica eso. Vas a terminar con una úlcera sangrante. Tener que solucionar inconvenientes ajenos. Tener que estar cargando con cruces que no son las mías. Ya uno tiene suficientes problemas para seguir cargando las de otros. A ver, el café con ron. No, no. Es una bomba. No, no, no. Yo te bebía café con ron hace unos 20 años. Es una bomba para el cerebro. Es una bomba. Te pegas un café con ron, hierves. Ahora no lo haría. Y no puedes hacerlo. No, no puedes hacerlo. Hay la otra variante que es este famoso Irish Coffee, que es café con whisky. Repítale el nombre en inglés. Irish Coffee. Irish Coffee. Suena chévere, Javier. Café con whisky. Para impactar, para impresionar a los amigos, ¿no? Claro. Irish Coffee. Irish Coffee. Irish Coffee. Is whiskycito con café. Café. Debe ser rico. Debe ser rico, Esteban. No, no, no me llaman a eso. Café con whisky. Yo no lo he probado, pero conozco de su... Pero, ¿pero esto dónde te ofrecen? O sea, que es un asunto más casero. No, no. Hay lugares en donde te ofrecen. Hay bares que son a estilo pubs, ¿no? Ya, ya, ya. Aquí se encuentra un par que son a estilo pubs. Y ahí te ofrecen el Irish Coffee. Mira, la salvia es una planta. Muchas gracias a la señora Icaza que aclara. Sebastián Icaza. La salvia es una planta. La salvia es este producto... La sangre del grado es la salvia del árbol. Bueno, no sé si quieres o si es árbol del grado. Creo que es un árbol. Sí, sí, sí. Esa es salvia. Acá tenemos la ayahuasca, iba a decir la... ¿A mí? La ayahuasca. Yo consumía ayahuasca. Sí, y... Pero nunca está ahora. Quería ver burros de ato, pero... Nada, no, de verdad, no. Pero, a ver... Con el colombiano director de la Radio Quito. Con Francisco Arboleda. Francisco Arboleda. ¿Cómo así? Y con el ingeniero José Morales. ¿Qué efecto le produjo? A mí no me produjo. Nada. A ver, pero... Ayahuasca. A ver, ese episodio está... Porque eso es todo un ceremonial. Donde un curaca que viene del Putumayo. Que venía del Putumayo con un curaca colombiano. Nos mandamos a ayahuasca y toda la ceremonia. Porque no es cuestión de beber así nomás. No, es una ceremonia. Un curaca, te digo. Pero, pero, ¿qué? Para... Para probar, para experimentar. Pero, bueno, pero, ¿qué pasó con José y con Francisco? No sé, a mí no me pasó nada. No, no sentí nada. No sé. Pero no estaban ahí mismo. Sí, pero yo no estoy preocupado del efecto que les produce a ellos. Pero tú ves, a ver, pero tú ves, o sea, tú... Aparece también que nada. Yo he leído que el... O sea... Que es fuerte, sí. Es fuerte. Y que el efecto... O sea, tiene una duración... Sostenida. Y que además es... Tiene un efecto narcótico. Tiene un efecto... Alucinógeno. Alucinógeno. Y te produce... Y te produce algunas reacciones físicas que no voy a ser yo quien diga cuáles son porque puede alterar el buen gusto de la gente que está escuchando. Pueden ser lesivas contra el buen gusto de la gente que está escuchando. Pero ¿no te produjo esas reacciones? No, no. Más bien lo que sí me ha producido reacciones. No, no, no. ¿Cómo se llama esto que se ve bien en los años 80? La guayusa. La guayusa. La guayusa era criminal, era tenaz. Solo para cerebros privilegiados. Tú no... No, guayusa no. Ahora es industrial. Ahora es industrial. Ya no se chupa guayusa. Ahora no, ahora más bien... Más bien creo que ha tenido incluso un reflote. Pero con alcohol. No, no, no. Industrializada. Pero como bebida. Pero antes era con alcohol. La guayusa con alcohol. ¿Con qué trago mezclaban? Era con aguardiente, con punta. Eso era una bomba. Se puso de moda en los 80, a mediados de los 80. Yo quiero tener algún recuerdo de una época... Estuvo de moda y que la tomaban... No, había locales en donde, locales, te daban la jarra de guayusa. Exactamente, donde... Las peñas. Las peñas, una jarra de guayusa. Era con alcohol. Claro, con alcohol. Pero ¿qué es la guayusa? Es una hierba como el más, tiene alguna similitud. Y se lo mezclaba con licor. Claro. El peyote también, no sé si han tenido la oportunidad. Pero eso ya es... Es igual que el agua y que la ayahuasca. Es como lo que consumió Homero Simpson en la película. Eso, eso. O sin Morrison, el peyote. O sea, a ver, yo no entiendo. O sea, consumiste ayahuasca y eso no te produjo efecto. Y otras cosas que has consumido te tienen en... Es que yo ya soy curtido. Yo soy más circulado. Usted es más fuerte que el ayahuasca. Que el ayahuasca. Yo creo que debe ser por ahí. Vámonos a la cama. Ya regresamos. El maguey. El maguey. El maguey sale algún fermento, ¿no? ¿Sale algún fermento? Tengo entendido, Esteban. Creo que... A ver, del tequila sale... Del agave sale el tequila. Pero del maguey sale un fermento que también es poderoso. Creo que sí. Creo que sí. Acá tengo de la sangre de Drago, para que quede claro. Es un cicatrizante, sí. Pero es un líquido rojo que sale de la corteza de un árbol y tiene propiedad cicatrizante. La cantidad de llamadas. Le vendían en las peñas las carras de Guayusa. Era mezclado con puntas. Claro, mezclado con puntas. El del maguey sale el mezcal. Ah, mira, llaves era una de esas, entonces. Café, whisky irlandés y crema batida dulce. Un gran abrazo, Lucho. Ese es el Irish Coffee. Lo que usted está diciendo, sí. Café, whisky irlandés... Whisky irlandés y crema. Y crema. Café, whisky irlandés y crema batida dulce. Un gran abrazo. Bueno. Hoy me dice William Castro, un café diablo, café con coñac. Ay, Dios mío. Un coñac de por sí es fuerte. Para los temblores es fuerte. Un coñac templado. No, no. Cuando hay algún temblor... El coñac era de los conflictos bélicos, en las guerras, es parte... Fuera, en la segunda guerra mundial era así, mandaban a la frente con coñac, sí, claro. Es para el frío también, para el frío lo sabía. El coñac también recomiendo yo con una jeva, por ejemplo. No, 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 ya. Dos copitas, hermano. Vos ni con tres. Ya no hay ni que hablar, ya. Otra bebida, el San Pedro. Ese es alucinógeno, ¿no? Los vuelos de San Pedro. Mucho gusto, cuéntame, no sabía. Eh... Usted debe saber, pues... No, 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 desconozco. Desconozco. Yo me acabo de enterar, no sabía. El San Peter, hola. No he consumido bebidas alucinógenas. ¿Aló? ¿Qué tal, Valdi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, mijo. Que viva México. Oye, pollito. Sí, José. El mezcal no sale del tenco, del maguey, como dijiste. Entonces, eso lo vi acá. El maguey, de ahí sale el pulque, lo que ustedes hacen es esa bebida fermentada que hierven. Ajá. Que primero es dulce y se llama aguamiel. El chaguarmis, que ya para ser más exacto. ¿Cuál es la diferencia con el guarapo? Se hace de un agave que es un agave amarillo. Ya. Eso solo se ve en la región de Oaxaca. Y el tequila se hace de un agave mucho más pequeñito, que es el agave azul, que es exclusivo y endémico de la región de tequila en Jalisco. Ajá. Porque el pulque, el curado, que es... No, 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 no. El curado es cuando tú le pones fruta o le pones algún otro componente. A ver, el pulque, el pulque no es hecho necesariamente con, por ejemplo, guayaba, apio, eso. Ajá, piña. ¿Ya? Piñón, fresa, lo que tú quieras. De hecho, en la historia prehispánica dice que esa bebida era única y exclusivamente para los reyes. ¿Ya? Y hay la creencia de que le dicen que al pulque solamente le falta un grado para hacer carne. Pero no, no, no. Es un alto contenido de azúcar y almidones. El pulque, el pulque, el pulque lo suelen servir en unos vasos tipo cervecero, pero que son de un litro, unos brazos altos. Sí. Sí, son más o menos tarros de un litro, más o menos. Otro, otro que es el equivalente a lo que tenemos acá, la chicha, es el tepache. No, el tepache es un fermentado de frutas que es la base de cáscara de piña, panela, canela, clavo de olor y pimienta dulce. Pero tiene... Y hay gente que le pone un poco de naranja también. Tiene un sabor como el de la chicha, es muy sabroso, la verdad. Sí, es rico. Es muy sabroso eso. En las taquerías. Sí. En lugar de cola pides un vaso de tepache que te lo dan, pero súper helado. Que así, como dice el baldeón, le duele hasta la frente del helado que está. Es más, sale más o menos del color como del tamarindo, ¿no? Sí, un poquito más de... como un café. Un café cargado así, ligerito. Pero es... Que más o menos es el tepache. Es muy rica esa bebida. Sí. Muy rica esa bebida. Es de lo más delicioso que hay. Gracias, gracias José. Buenas tardes. A ti. Dice, el carajillo es el café con whisky. Porque generalmente los viernes era la costumbre el carajillo. Café con whisky, ¿no? Ahora, al parecer tiene que ser whisky irlandés. ¿Qué tiene de particular el whisky irlandés? Debe ser un whisky exquisito. Exacto. Fuerte, noble. Hola. Yo soy Luis Miguel, un placer saludarte, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Gente, muchas gracias. Y aquí están hablando de todas las aguitas que... Con el tema que iniciaron, aguitas de cedrón y todo ese tipo de cosas. No sé si alguien de ustedes ha estado en Loja. En Loja se toma mucho lo que es el agua de Hierba Luisa, el agua de Guayusa, el agua de Arrayán. Y hay una planta que se llama el mastrando. No sé si ustedes lo conocen. No. Una deliciosa agua, la que se toma ya en la provincia de Loja. La horchata. Es rica esa bebida. La han industrializado reciente, la venden en unas botellas. En las esquinas venden. No, no, no. En las esquinas estás en el horchata. Pero ya, por ejemplo, en los supermercados ya hay envasada en botellas y es hecha en Loja mismo, precisamente. Mira que la horchata además la puedes tomar caliente o fría. Sí, 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 porque viene también en las bolsitas. Agua de María Luisa, mira los años. Claro, eso no se lo sabe. El agüita de María Luisa, que ya... No era hierba Luisa. No, no, hierba Luisa. Hierba. María Luisa era hierba Luisa. La hierba Luisa ya... El anís. Es increíble. Alguien que estudia biotecnología, manda... Manda la razón científica, por la cual él dice y justifica el hecho que la ayahuasca a ti no te haya hecho el secreto. Mándamelo mal, y si es grosería, mejor. O sea, no es grosería, es un punto de vista científico. Válido, adelante. A ver. Tal vez la ayahuasca... Déjame verla. Elio López Dalmazo se llama la mía. ¿Del mazo? Dalmazo, Dalmazo. Tal vez la ayahuasca no le hizo efecto a Luis Miguel. Porque el compuesto alcaloide que tiene como principio activo, armina, no estaba con el nitrógeno protonado. Por eso no le hizo efecto. No, en otra parte yo no puedo oler. Si tú la lees, es cosa tuya. Aquí les dice sin embargo. Si tú la lees, ya es tu respuesta. Sin embargo, la marihuana, paréntesis, si a eso se refiere, sí le hace efecto porque Luis Miguel tal vez tiene los receptores canabinoides muy desarrollados. Estudio biotecnología, por eso algo se saluda. No, debe ser. Mis neurotransmisores son, ¿cómo te podría decir?, bastante sensibles. Yo tengo unos neurotransmisores, pozo. Pero mira, hoy hablaba el doctor Serrano, Fernando Serrano, de la nicotina. Exactamente, de cómo le activa la nicotina. Es un venenoso, es un venenoso la nicotina. Sigamos, el guarapo. Mira, eso es solo una cuestión. Y la diferencia entre el whisky escocese y el irlandés arranca, ya voy a buscar más la profundidad, cuál es la diferencia entre el textura y demás. Pero arranca en la forma de escribir. El whisky en Escocia se escribe con Y al final y el whisky en Irlanda se escribe whisky. Me parece que en Canadá pasa lo mismo, o sea, con la variante canadiense del whisky, pasa lo mismo. El whisky ríe, pero bueno, lo voy a buscar. Pero hay esos cambios entre la producción de esta bebida. Llamada telefónica, hola. Hola, doctor Panel. Saludos, Valdeón. Hola. Se llamaba para opinar acerca de también los nuevos estilos de consumo del cannabis. Y sobre todo esto partiendo de la cultura del autocultivo, que creo que es lo que hay que transmitir en vez del consumo a la gente que hay en las calles y les puede vender. Y bueno, dentro de esa perspectiva, pues ahora los aceites y los extractos y las formas de consumir cannabis se han hecho más saludables. Y quizás este es un poco el tema que les invito a ver a ti. Saludos a todos. Pero déjanos preparar. No, sí, sí, sí. Ha escuchado y conozco, conozco algo sobre el cannabis. El cannabis tiene un montón de propiedades, ¿no? Muchas de esas propiedades están en estudio. Están en estudio. Sobre todo vía aceite para el tema de aliviar el sueño. Nada, sueño. Sí, el sueño. El apetito. Se habla mucho también del tema del Parkinson. Claro. Temas de visión también. Ajá. El cannabis es tenaz. Bueno, mucha gente que tiene glaucoma utiliza, ¿no? Es más, de hecho, se dice que en la época del, como le suelen llamar el eufemismo que tienen, ¿no? Bueno, lo que en Cuba se llamó periodo especial, en Corea del Norte le llamaron la ardua marcha. El periodo especial, eso fue, la gente literalmente bajaba de peso. Pero, mira. No comían, es abastecida la isla. En Corea del Norte, en la época de largo a marcha, o sea, no es que bajaron de peso, sino que hubo un montón de muertos por hambruna. Sí, yo he visto imágenes. Y, de hecho, dicen que el gobierno se empezó a hacer de la vista gorda con el tema del cannabis porque el cannabis les brindaba alguna satisfacción que no podían encontrar con la comida. Pero el cannabis te da hambre, ¿no? Digamos, claro, es evasión, pero una buena fumada te da una leona y tienes un hambre. Pero de esas... Que enseñaba... Conozales. Sí, lo sabremos, sí lo sabremos. Oye, este puso solo es bien, se vea. Yo decía, de hecho, yo alguna vez en algún documental vi videos de la Corea del Norte de esa época donde los niños, niños, siete, ocho años fumaban eso. Marihuana. Siete, ocho años. Sí. Pero te da más hambre. Pero era una forma de madir. Qué locura. Hola. Hola. Sí, bienvenido su nombre, por favor. Carlos de Arboleda, Valdillo, ¿cómo estás? Carlitos. Pues todo bien. Iba a hacer esta pregunta a ti, pero tú eres del pueblo, Valdillo. Entonces va dirigido al niño cura de oro, por favor, me lo puedo. Ahí te va, te escucha. ¿Ha tomado niño cuna de oro trópico norteño? ¿Ha tomado usted, quita penas, Pedrito Coco? Sí, arroje, que no, 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 no. No lo va a responder. Dice. Pero después de sí, yo sé que sí, sí, sí. O sea, norteño si has tomado. Sí. El de varones, claro. Hace un par de semanas. El de varones. ¿Cuál? Norteño, ese es el de varones Yo he tomado De sol a sol Ese era brutal Yo he tomado norteño helado ¿Puro? Claro, puro, pero helado Se lo suele tomar puro El Nortí está de moda No, no, no Es más o menos Todos, toda esta huanchaca rancia que toman El huarapo, ¿qué es el huarapo? ¿Qué es el huarapo? Creo que viene, el término viene a partir De la máquina en que lo fabrican, me parece Viene del alambique, ¿no? Sí, sí, viene de ahí Es un trago dulce Nada de... No es como los buenos licores tridestilados ¿Tú recuerdas que había un puntero? Años 80 ¿El flaco Pazivinho? No, 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 no Un puntero de menos relevancia Es un carrera futbolística ¿El flaco lo he chupado? Humberto Cotto Humberto Chiquito Humberto Cotto Humberto Cotto ¿Y a veces es de los 70-80? Sí, 70-80 ¿Y qué pasó? ¿El lujano? Sí, del Departivo Quevedo Creo que en Emelé Tuvo algún paso Humberto Cotto A los años Entonces a él le decían A él le decían guarapo El guarapo Cotto Y le preguntaban O sea, su apodo Suponemos a qué se debe Le decían No, no, no No se debe a que le guste el trago El apodo se debe a que cuando yo era chiquito Sudaba bastante Y le hacían la equivalencia con la máquina Donde se hacía el guarapo Porque efectivamente esta máquina Yo sí tengo panas guaraperos El trapiche suda Yo sí tengo panas guaraperos Eso es del alambique a la boca Mira, frente al estadio de Laucas ¿Te acuerdas? Había... Venden guarapo Sí, claro No sé si venden todavía Vendían No sé De la caña directamente Claro, de la caña Hola Humberto Cotto Humberto Cotto Carachamora ¿Con quién hablamos? Andrés Carrea Andy Valdi, ¿te acuerdas del gallito en Sachet? ¿En Sachet? Cuando uno tocaba ser estudiante Tópico seco con fresco solo Bueno Traguito y gallito me acuerdo El norteño venden en Sachet ahora ¿Qué es eso? ¿Ah, sí? Sí, claro O sea, como la leche, así Claro, claro En plástico Como la salsa de tomate Exacto, como la salsa de tomate Pero el contenido es de cuánto? No sé ¿500? No, más Debe ser ¿750? ¿Qué es una botella entonces? Sí, sí, claro, claro ¿Lo que sería una botella? Una botella, sí Una botella en Sachet Como el shampoo Paso Ay, no mal Paso, ya Experimentar a esta edad No O sea, yo probé Algo que se nos haya pasado por alto Hay esta bebida de manaví Que se llama el currincho Sí, he escuchado Que es típica y además Bueno, de lo que he escuchado Algunas personas Mucho Es una tradición Que lo suelen hacer Cuando Una pareja De esposos Cuando la esposa Queda embarazada Guardan esta bebida O la entierran Y una vez que nace ya La niña El niño Lo desentierran Y lo beben Y lo beben Exactamente Es con frutas Alguna vez a este Freddy Alava le escuché hablar de eso Me parece que sí A ver Guarapo Bebida residuo de la caña Que no se le ha pasado por alambique Que no se le ha pasado por alambique Porque el alambique es digamos Para destilar Claro Es un contrasentido Lo que yo decía El alambique es para destilar Yo no soy experto En elaboración de tragos Solo en consumo Solo en beber Fermentado es más tóxico Dice Fermentado es más tóxico El guarapo Por eso te topas con panas ¡Habla guarapero! Gente que tiene la La costumbre de beber eso, ¿no? No, ni en este caso El de Humberto No se me acordaba El guarapo El guarapo Que feo El guarapo ¿Aló? 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 ¿Aló, señor? ¿Sí? ¿Usted está llamando? ¡Ve, aló! Sí Él dice sí Si hay algunas llamaditas Si no Aló Aló ¿Qué dice, loquito? Hola, amigo ¿Sí? Hola ¿Qué dice, loquito? ¿Sabe qué? Por decirle que Atrás del CNE Hay un bar que se llama El Museo del Rock Ahí venden Tragos y cocteles De norteño Caña manavita Pájaro azul Y pecho suco Esa es la base Esa es la base De los cocteles Justo atrás del CNE Hasta que se den una vuelta Y prueben un saludo ¿Quiénes irán a ser marginales? Bueno, no Pero recuerden que hace hace un par de semanas Al lugar al que fuimos Tomamos un coctel con pajas azul Que estuvo espectacular Bueno, pero me imagino que cocteles hechos así Te darán pocas posibilidades De que te mantengas sobrio Por mucho tiempo ¿No? Van inspectorados de la sociedad No sé, gente Que me acuerdo De unas puntas de guanujo Guanujo es en Bolívar 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 Nos mandábamos No Aló Ya le veo a mi hijo Con puntas de guanujo No Aló Aló Sí, señor ¿Cómo está, loquito? Hola, miñeco Para este frío Vea esas bebidas Sí Ahorita lo que está también en moda Es el Nortari ¿Cómo es el Norteño? Norteño con Frutari ¿Norteño cómo? No, no, no Ay, no, Dios mío ¿Con Frutari, dijo? Sí, con una Es una bebida Es una bebida Es una bebida Frutal Levemente gasificada No es cola Pero no creo que sea levemente Gasificada, sí Es verdad O sea, tiene bastante gas Sí, ajá O sea, no tanto con una cola No, tiene más Probablemente tiene más gas No, no sé si más Pero tal vez están ahí Pueden ir por ahí No están ligeros El jengibre también, ah No sé si hablamos del jengibre ¿Pero con qué? El jengibre con alcohol Con aguardiente, pues El jengibre Ay, esa mezcla debe ser Pero si hay el jengibre De por sí Pica Usted que habla de cristal Imagínese que nosotros En el barrio Mezclábamos las puntas Con cristal Para que se suavice No No legal O sea, estaba ahí Las puntas Y le metía cristal A que se suavice Ya de más Pero no quedaron ciegos Por eso En esa época En esa época No, ¿el qué? Con el jugo Claro Estrializado Que es El jugo que salvia Me dolió la cabeza Me dolió la cabeza Solo de recordarme Aló Luchito Sí Pero tengo otro coctel matador De hecho Las puntas Con las mentas Las cuadradas Verdes ¿Puntas con mentas? Claro No Así no ¿Puntas con bocas De floripondio Dormido Dormido ¿Cómo así no dijeron Con amapola? El floripondio Te hace dormir Y ves visiones Es alucinante Ahí le ves al duende Claro Con el floripondio Muchas personas dicen Yo le he visto al duende Yo me he pegado Con el diablo Son los efectos Del floripondio ¿Tú has tenido Alucinaciones? Yo me he pegado Con el diablo Claro Aló Aló Buenas tardes Buenas tardes Con todos los panelistas De lo que decía El oficio del San Pedro Yo no sé Cómo se prepara Pero hace un par de años Llegó una pareja De argentinos Así en mi casa Pedían a mi abuelita Que les regale el San Pedro Y ella no quería Darles ni decir Ya cuando se fueron Hablando con ella Dijo No, es que esos alucinógenos Te van a drogar Y que no sé qué Entonces es verídico Eso del San Pedro Y otra cosita más Quería decirles A ver A los señores doyentes Que vayan con cuidado Está lloviendo Y la precaución Ayuda a evitar accidentes Voy a mensaje Había un pan en San Juan Antes de que me olvide El famoso Mocoyo De San Juan Un drogadicto viejo ¿Japonés? ¿Conocenos? No, no El Mocoyo El Mocoyo Ese se mandó San Peter Quedó volado la teja En serio Así es que hay alguien De San Juan Que le conoció al Mocoyo Porque había otro El Mococho Ese era otro Son panas de San John De hace años No panas míos No panas míos Cuando ves nazis Cuando ves pieles roja Distorsión de la realidad Pero ¿De qué se trataron Sus alucinaciones? Más bien Hablaba de Distorsión de la realidad Es decir Problemas con la distancia Distancia Con la distancia ¿Colores? Lo que se ha tenido Es delirio de persecución Como que te están siguiendo policías Bueno, hasta cuando estás sobre Estás con eso Pero bueno Ya no tanto Pero muy vívidas Muy No, mejor es que hablemos Hola ¿Con quién hablamos? Buenas tardes Buenas tardes Ahorita que están hablando De De las bebidas En estos fríos Y con estas gripes Un coñac Prendido Lo prendes El primero te cura la gripe De una te cura la gripe Y con el segundo Ya no te duele nada Es excelente El coñacito prendido Dice Lo suelen mezclar Con leche Como remedio Para la gripe Sí, es verdad Lo que pasa es que Cuando te tomas un coñac Yo sí he tomado coñac Te quema O sea Sientes que el cuerpo Te quema Es tremendo Me dice Acá tenía Estaba Quería leer algo Ah, que no hemos hablado Del canelazo Fiestas de quites Dejamos como tema de foto Póngale El canelacito El canelacito Hola Hola, buenas tardes Sí Sí Quería aportar ¿Sabes que en los páramos En los páramos crece una ¿Aló? Aló, sí En los páramos crece una Una hierba Parecida al sabor de la canela Se llama zumbo Esa mezclada con aguardiente Es muy Muy, muy, muy rico Solo en beber Piensan aquí Dice Doctor Montenegro Presidente del AUCAS Es nacido en Guanujo No es de Guaranda No es de Guaranda De Guanujo me dice Que es el doctor Ramiro No es de Olívar Pero no sabía que era Que era de Guaranda Juancho dice Juanchu en realidad Dice El currincho es de más En Manaví Se toma eso hasta Hasta para los picados De Mosco Sirve de lo fuerte que es Ya están mandando Nombres de personajes De ingratas recordación Dice El gato Maywa Dice De los viejos y duros De San John San John era Ahí se compraba Y se vendía No sé cómo estará Ahora San Juan Toctiuco La Ruma La Tola La Ferro El Terminal San Roque El canelazo El canelazo A ver el canelazo ¿Qué tiene el canelazo? Agua de canela con puntas Rico es Rico es Naranjilla Vea Ese de naranjilla Naranjilla Ese es mis respetos Regálenos canelazos Esteban No es hora todavía ¿Cómo que no es hora? Ya está en noviembre Claro Ya fue el pregón Aquí están suspendidos Los pietas Se puso de la navidad Gustavo Velázquez La última llamada Y nos vamos a la pausa Hola Hola buenas tardes Buenas tardes Señores poneristas Muy buenas tardes Les saludo de San Juan Ya Ahí un año Por recordarte Oye Oye Yo les quería hacer Una Un pequeño recorderis De ese Ron Caney Ya Y una vez Que Fueron a promocionar El Centuria de Caney Hicieron una repartición Brutal En la parte de la De la Carolina Hermano Y repartían el ron El Centuria Se partían en botella Se regalaban Y era una Locura total Algo Algo Tengo en la cabeza Que pasó Cuanta gente Habrá dormida En el parque La Carolina Algo tengo En la cabeza En San Juan En San Juan Dice Los del equipo De fútbol El legendario Vietnam Mis respetos Para consumir Todo Telaraña Te consumían Nacional También había En San Juan Finalín Con telaraña Se mandaba No No Sabes Que también La cáscara De plátano seca Y los hongos Alucinó Ya es vuelos De 48 horas Regresamos Después de la pausa Esta musiquita Es hasta el 7 La grande del Ecuador No, paulinitas Pero los bien pepas De las fiestas Yo no quiero creer esto Ojalá hay alguien Que lo certifique En la U Preparamos jugo de mora De dos días Aguardiente A ver Jugo de mora De dos días Con aguardiente Anizado Con Jugo de sobre Y un sachet De Y un sachet De De desinfectante No 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 O de naranjillas Calientitas Exactamente Eso sí existía Otro Muy 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 Mujer que Tenia Linda Mujer 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 Ojalá la liga Nos dé el regalazo De las fiestas De Quito Ganando Un equipo de Quito Se traiga el campeonato Para la ciudad Eso a nadie le importa Es un partidazo Es el partido del año Liga Mujer Es el partido del año Es una final adelantada El que define se verá a final o no El que define si el campeonato se acaba Liga le puede ganar al Emelec O no Liga le puede ganar al Emelec Emelec es durísimo A nivel doméstico Emelec es el más duro Sabes que yo Yo estaba recordando Haciendo a memoria Una instancia parecida Se dio en 1996 Con la ciudad de Emelec Que jugaron Jugaron en el Sierra Del hexagonal Nacional Emelec En el modelo Y Si es que Nacional ganaba Era campeón Ganaba en el capo En una final adelantada Es bravo Bueno pero Peor aún en el capo Y si mira Si Nacional ganaba Era campeón En esa fecha Y si Perdía o empataba Emelec ganaba la etapa Y tenía que ir a finales Y Emelec ganó 3-0 Es duro Emelec Fue el día que Diego Castañeda Se lesionó Diego Marzano El pachaco Fue el día que se lesionó Eso fue la primera final Eso fue la primera final De Javier Omar Y a mi me queda la duda Lo que tú mencionas Lo que acabas de decir Puede ser Castañeda no jugó La primera final Si la jugó Alguien que nos clarifique Por favor Yo creo que Castañeda Juega la primera final Yo también Yo también Creo Hola Aló Aló Si por favor Puedo Estreír el programa Con Rubadrego Si claro Claro que si Gracias Si puedes hablar bien Aló Si Aló Aló Si Si Teguicio Creo que empezó ya las fiestas Diego Marcelo Diego Marcelo Castañeda ¿Jugó la primera final 96? Es la pregunta Pero bueno Fue una instancia muy similar Llegaron a ese partido Y Nacional perdió Perdió 3-0 Y jugó muy mal De ahí juegan la primera final En el modelo Y fue una gran actuación De Agustín Delgado Nacional Y gana 2-1 La final se juega primero En Guayaquil Por eso te digo Esa le gana 2-1 Esa le gana 2-1 Una gran actuación De Agustín Delgado Y acá le gana 2-0 Jores de Crever Manuel Chalá Y de Agustín Delgado Y de Agustín Delgado Chalá Ese día Javier Omar Sería una Atahualpa repleto El Atahualpa repleto Pero todos esos hinchas Se han muerto ya Y había una mancha azul En Noroccidente El resto era rojo El estadio Rojo El Nacional te ha llenado Un montón de veces El Olímpico Atahualpa Y luego estaban acá En la Chile Ah no Con el Nacho Si era dos días Yo recuerdo ese título El Nacional Fue un bonito campeonato Y una buena Libertadores Sí Una buena Libertadores Eliminado a manos de Cruzeiro Pero centrémonos en Liga Liga llega disminuida ¿Realmente va a jugar Juancito Anangono? Habló hoy Anangono acá ¿Y? Mencionó que Hay la posibilidad Hay la posibilidad De que llegue ¿Qué tiene? ¿Fatiga muscular? ¿Alguna dolencia en ese sentido? No sé cuál es la sesión Exactamente de Anangono Pero Mencionó que hay la posibilidad De que llegue Igual que Franklin Guerra Pero Tal vez sería Sí Este puede ser un buen momento Para arriesgar Este es el partido Pero el momento Si es que Liga no gana ¿Qué pasa si Liga empata? Si Liga empata Se mantiene Se define Pero no depende de Liga Por gol diferencia No No Es que la vaina es que Melec Sierra con técnico universitario Yo creo que Liga necesita ganar Otro resultado no le sirve A ver ¿Qué pasa con el empate? Por favor Que esperan a la fecha final Liga está Tiene esa esperanza En que técnico universitario Le gane a Melec Exacto Pero si no le gana Son dos puntos de diferencia hoy Por eso Hoy son dos puntos de diferencia Si empatan Se mantendrán Esos dos puntos de diferencia En la última fecha Tendría que Empatar a Melec Y ganar Liga Deportiva Universitaria Pero el gol diferencial Es favorable A Melec A Melec Entonces Precisa Liga De conseguir la victoria En el partido Del domingo Repitamos eso Que quede claro Empata a Melec Yo no creo que Melec Gane en Ambato ¿Ah? Sinceramente ¿Tú no crees que gane en Ambato? Si el Nacional gane en Manta No Eso más yo no creo Vamos a suponer que el Nacional Gane en Manta Javier Ya Al Melec Al técnico Se le viene el mundo encima Lo que pasa es que Si el Nacional gane en Manta Pero el técnico gane En su partido Ya no hay nada que hacer Pero si no gana Si hay un empate Eso va a ser duro Además Delfín Está jugando Copa Libertadores Está jugando Por Copa Libertadores Mira en este momento Melec tiene más 17 De gol diferencial Liga más 13 De gol diferencial Tendría que golear Claro 5-0 4-0 Ah En la fecha final A Delfín Que es complicado Pero no imposible Delfín ya puede llegar eliminado A la última fecha O sea sin posibilidades De Copa Libertadores A la última fecha No O las va a tener No porque tiene el mismo Puntaje que Católica Porque te digo Bueno estás hablando De la acumulada Si si Es para Copa Libertadores Es para Copa Libertadores Melec Tiene que ganar Y Liga tiene que ganar Un empate no es negocio Dices tú Javier No yo creo que Liga Necesita de la victoria Y yo creo que el empate El empate no le sirve a ninguno No El empate le sirve a ninguno A Emelec A Emelec Porque Emelec Seguirá dependiendo De sus posibilidades Exacto Pero yo no creo que sea tan fácil Ganar en Ambato compañeros Pero es que a Emelec A Emelec incluso Le podría bastar Con el empate en Ambato Porque eso le obliga A Liga a golear A un Delfín Que es difícil Es un equipo complicado Vuelvo y repito Gana el Nacional en Manta El técnico universitario Juega con Técnico con La última fecha con Emelec No la penúltima Es con En Ambato No, no es en Ambato Técnico universitario Penúltima fecha Este visitante No, acá tengo Tranquilo Sí, con Barcelona Marcha con Barcelona El técnico Gana el Nacional En Manta Para la última fecha ¿Cómo llegamos? Un punto de diferencia Un punto de diferencia En el técnico universitario A favor de técnico universitario Ajá Y si gana Liga En Guayaquil Yo creo que si gana Liga En Guayaquil Se acabó Claro No, si gana Liga En Guayaquil Liga campeón nacional Sí Si empatan Entonces sería Emelec tiene toda la Si se comen Si se comen Este partido En Guayaquil Créeme que es A llorar esta vida Y la otra Liga campeón Del fútbol No, porque además La posibilidad de final La única opción Que tiene Emelec De 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 la acción universitaria Yo creo que Nangonó Va a jugar Y creo que Guerra Va a jugar Me parece a mí Ahora Si no juega A Nangonó Tienen un jugador Para reemplazar Que es Martínez Borja El colombiano Que a mí se me hace Un jugador con Con condiciones Pero en el caso de Guerra Sería un problema ¿Quién va a ser el reemplazante Si no juega a Guerra? Con improvisar ¿Quién? ¿Quién diría qué? Realpe Realpe que es lateral Realpe que es lateral Realpe que es lateral No creo que No creo No creo que Utilizaría Aquí en Intriago Intriago Bueno Pero creo que entra Intriago y Realpe A ver Los centrales No va el argentino No No va a Guerra ¿Quién es? Bueno Guerra Eso está en duda Ya pero supongamos que no ¿Quiénes son? Kevin Minda Nadie más ¿Qué tal es Kevin Minda? Es un joven jugador Ha jugado dos partidos ¿No? Sí Ha sido Fue mundialista Sub-20 Kevin Minda Estuvo en Corea Exactamente Pero Claro En un partido clave En un partido importante Sin alguien de experiencia A su lado Va a ser difícil Para él Bueno pero El que juegue Será un jugador De mayor experiencia Que Minda Sí seguramente Claro El que juegue Será un jugador De mayor experiencia Yo no creo que tenga Condiciones para jugar Como jugador central La verdad Chepard La verdad Chepard Flojo Flojo Pequeño De estatura Ahí te das cuenta En Copa Libertadores De América Con esa plantilla Por eso cuando les escucho Estos mamarrachos Decir que Liga No convence Que juega feo Que 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 Es defensivo La nómina Es Es limitadona Liga Tiene un equipito Así nomás Si Si ganan el título Vean Que 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 alcanza En un campeonato Donde El nivel Mira Acá Acá nos entrega la formación El Chipi Gabarini Realpe Quintero De central Guerra Y Cruz Intriago Orejuela Vega Julio Y Julio Con Martínez Borges En el ataque O sea Prefiere improvisar A Quintero Que hacerlo jugar Al joven A Quintero Lo veo Quintero Quintero en Aucas No tuvo Alguna aparición En ese No recuerdo Ni siquiera en segunda Pero que tal Es el seno Del campeón Del Ecuador Bueno no es el Onsenio ideal No porque estás Improvisando bastante Pero vemos Un Pero Si ganan el título Vean Salgan a la Indoamérica Agárrense a beber Cuatro días Y Y de rodillas Vayan hasta la iglesia De Al quince Al quince Agradezcan al todopoderoso Si son campeones Después de Siete Ocho años de abstinencia Es para sentirse agradecidos Yo estoy de acuerdo contigo No pidan A mí me parece Hermoso A mí me parece que Liga ha sido El mejor equipo del campeonato El más regular Al menos Ha sido el mejor equipo del campeonato Pero que juega Veo El más regular al menos Que no va con historia Los equipos Los equipos importantes Grandes Tienen que competir Liga ha competido Y las dos etapas Ha ganado la etapa Y está compitiendo en esta segunda Hasta el final Pero ellos quieren más Sí, pero Campeones de punta a punta Jugar de hermoso Ganar Gustavo Porque mira Desde los últimos años Salvo el ML de Gustavo Quinteros Que era un buen equipo Sí, muy bueno Ya El Barcelona que En el año dos mil quince Sacó una ventaja muy importante Dieciséis O quince Dos mil quince Barcelona campeón dos mil quince Y el resto de equipos Que hemos tenido Dos mil dieciséis O dos mil quince Fue campeón de ML Barcelona dos mil dieciséis El resto de equipos Que hemos tenido No han sido regulares Han terminado Ganando la primera etapa Y luego en la segunda etapa Se han caído O se han terminado recuperando Delfín ganó la primera etapa Y Emelic la segunda Delfín se cayó En la segunda etapa Y Emelic en el tramo final Creció y ganó la etapa Lo mismo que este año Emelic Sí, sí Porque Emelic no tuvo Una buena primera etapa Fue así No ha tenido una gran segunda etapa Emelic Recién gana su primer partido De visitante Emelic hace un par de semanas ¿Qué partido ¿Qué partido no despierte Emelic el clásico? Creo que sí ¿Cuál? No, porque No Porque el último clásico Pierde Emelic Que parecía que se despertaba Barcelona No, pero el clásico anterior El clásico en el capo No, no, pero Todavía Emelic no levantaba ¿Y qué? Entonces cuando le ganaba Ocasacaba Lo que pasa es que Emelic Sí era un equipo fuerte Como local Muy fuerte Muy fuerte como local O sea, lo ha sido El tema era Su condición de visitante O los partidos En esa condición Yo creo Vuelvo a lo de Liga Yo creo que Liga ha sido Un buen equipo en este campeonato Dentro de lo que es el torneo nacional Y así lo deberían aceptar ya Los hinchas de Liga Pero no acepto Sí, pero eso está mal ¿Sabes por qué? Porque hay que tomar en cuenta La conformación La inversión Contrataron un técnico Que de alguna manera Te garantiza esto Pues, ¿no? Que el equipo compita No el título Pero que el equipo sea competitivo Y creo que en ese sentido Cumplido bastante bien Repito Sin Hernán Barcos Que es el del Messi No, no, ya no Del fútbol No, no, era Era, era Ahora es un fifiriche más No, no, no Un ingrato Infame Y Hernán Barcos ya Un ingrato infame No existe en la historia Una semana Era el mejor delantero Que había venido a la historia De Liga Y del fútbol ecuatoriano Por sobre Juan José Pérez Por sobre Claudio Bieler Claudio Bieler Y la semana siguiente Pasó a ser un fifiriche Cualquier Hernán Barcos No digas eso Liga Deportiva Universitaria El equipo 2018 Es un equipo Que se encuentra A la altura Del campeonato ecuatoriano De fútbol El fútbol ecuatoriano No da para mucho más Cuidado Libertadores No está en gran cosa Porque ya quieren otra vez Ser campeones de América Grupo Con el plantel Grupo de la muerte Con el plantel Grupo de la muerte Grupo de la muerte Vuelve la ilusión Campeones de América Quieren ganar otra recopa Jugar muy bien Este ha sido un año Muy bueno para Liga No solo por el tema Del resultado deportivo No porque Han aparecido jugadores Los de los Julio Esto es bueno para Liga De abajo vienen Vienen de abajo Jefferson Intriago consolidado Ya Intriago ha ido evolucionando A mí no me termina de A mí tampoco Pero Está en la selección Está en la selección O sea Han tenido Han tenido Agavarini Finalmente Agavarini con un sostén De la campaña Pero Sí Esteban Pero el tema es que A Liga Que se le ha cuestionado Incluso En este último tiempo Al margen de De los títulos Porque para el hincha De Liga Si no Si no se gana el título Es un fracaso Son más exigentes Que los de River Que no aparecen jugadores Y han aparecido jugadores Están estos dos jóvenes Julio Que me parece Tienen sus condiciones Y que le pueden significar A Liga un beneficio Deportivo y económico O sea ha sido bueno el año En ese aspecto Ojo Memoria ¿No? Memoria El año pasado A estas alturas Estaban esperando ser octavos Estaban prendiendo velas Para ser octavos Y jugar el repechaje Sudamericana A estas mismas A esta misma altura Del año anterior O sea Memoria ¿No? No, no Y es el mismo El mismo campeonato Malo De muy Un nivel muy cuestionable Que lo gane quien sea Igual es malo Porque Eso también ¿No? Los campeonatos son malos Tanto en cuanto Que no los gane Sí Porque durante dos años Consecutivos O hasta un poco más Escuchamos que era Un campeonato mediocre Y ahora Ahora ya no Ahora parece que Ya no es mediocre Hola Aló Buenas tardes Buenas tardes Loquito Solo para decirles Un nombre De la central Coyeco Alto Que averigua el Chifi Este jugador Va a debutar el domingo Y tiene Gran característica Para este puesto Está aguambre No lo ubica Folleco Esmeraldeño Rubén Montenegro También me habla De él De Folleco Esmeraldeño Son jugadores Entiendo No sé Será Esmeraldeño O será del Valle Es norteño Es norteño Ah Es choteño Puede ser No, no sé Es apellido Folleco Folleco Es apellido Folleño Del norte Había un Folleco De Quito Cleve Folleco Había algún Mauricio Wilson Cleve El día de Puerto Viejo Sí, sí, sí Ahora Vas a jugar con Folleco Y con Minda Como severo central Es un partido Frente de Melec Jugarías dando ventaja Obviamente Claro Melec es un equipo Que tiene ¿Cómo va Melec? Una ofensiva importante ¿Cómo va Melec? Tiene usted la línea Melec recupera a Johnson Aparentemente Ronaldo Johnson Exactamente Dred, Paredes, Mejía Vega, Johnson Ese Mejía también duro, ¿no? No se ha consolidado Y ha tenido oportunidades Pero, pero mira Ha tenido un rendimiento Que por ejemplo Pinillo Que el mismo Guagua Que Guagua Que de Pinillo Ya, Jorge Guagua Ya, Jorge Guagua ya está en declive Volantes Seguramente irá con Arroyo Queiroz López Caicedo Rojas Y Angul Y Angul Poderoso Es poderoso No, no No le pongas poderoso Que para el par A ver, para el medio Yo creo que ofensivamente Es un equipo peligroso Fuerte Melec Es más que Liga En casa Melec es más que Liga ¿En qué sentido? En el juego de conjunto En individualidades En inversión Melec es más que Liga O está por ahí Individualidades Para mí Para mí En nombres Pues Para mí En conformación A lo mejor sí Pero no sé si Melec sea más que Liga Son cotejitas ¿No? Ahí está Es que más son dos Estilos Exactamente Liga es un poco Más defensiva Liga es mucho Más directa Además A Melec le gusta Generar un poco Más la jugada Elaborarla Tiene con qué Con ese medio campo Tiene con qué Con Rojas Tiene un lindo opción El fútbol de Melec Normalmente se consolida Por afuera ¿No? Es un fútbol que El fútbol ofensivo de Melec Se consolida por afuera O sea Depende mucho Melec De la capacidad De jugadores como Caicedo Y el mismo Rojas Que puedan resolver Muchas veces En el mano a mano Melec es un equipo Que Que da mucha intensidad A su juego Un equipo que Que quiere ganar también En base a la transición Muchas veces rápida No es que Elabora únicamente Sino que A veces busca La transición rápida Un equipo Con un volumen De juego ofensivo Yo diría que interesante Mensaje Dice Trópico con colada morada No Es como un esperra Agua con aceite ¿No? Pero es una cosa Pero ahí está Pero ahí está Son borrachos Indeseables Que te beben eso Ahí está Trópico con colada Llegó en la moto Ve ¿Está lloviendo o no? Parece que no No Porque ya ves Que está caminando En la calle Y el papi Con no le veo Muy denso No le veo muy denso Verás que a las seis A las seis en punto Se pone Hola ¿Cuándo? Aló Listo Verás Me debes una Aló Aló Habla Buenas ¿Cómo están amigos? Eh Mire yo Soy Juan Carlos Ya Ella va a opinar una cosita Porque estaban hablando De liga Y dice que Posiblemente Bueno Para el año que viene Si es en caso O sea Ya quisiera competir En la Copa Libertadores No tendría equipo A veces esto es un poco relativo Yo les digo porque ¿No se acuerdan Que pasó en el año 2007 Previo al 2008? Sí Diga que tenía un equipo Que decían Pero imagínate Luis Miguel Escalada Tenía nada O sea Tenía Supuestamente Franklin Salas Que un poco estaba Despuntando Tenía Bieler Que no funcionaba Como delantero El año El año venía Venidero Que el pasado Venía de Chile Me parece Que no venía Haciendo goles Sí es verdad Tenían a Manso Que tenía prácticamente Lesionado Y que con este equipo Liga no va a hacer nada Mejor que se dedique Otra cosa Que no sé qué Y qué terminó pasando Bueno Ñaño Pero ser campeón De América es una Además tenía Por ejemplo Así son los dichos De Liga B Y dicen El otro año Ganamos la segunda Libertadores Tenía buenos jugadores Que ya habían Participado En algunas Emisiones de la Libertadores No, no Liga ya tenía Un proceso Importantísimo El año El año anterior El año anterior El 2006 Había sido Cuarto finalista Libertadores Peleando mano a mano Con el Inter Que era el mejor Equipo de América Sí, pero No sé si la intención Pero tiene Lo que dice Una gran dosis De razón Sí, sí, sí Por eso Eso es lo que quería decir No sé si la intención Fue decir Que Liga La próxima edición De Copa Libertadores América la va a ganar No sé si fue la intención Pero me parece Que en parte Tiene razón Sí, es cierto Pero moto Grampiola Tráele a tu carro Para que le conozca El Ecuador Tráele al perrito Para que le conozca El Ecuador Le vamos a presentar Formalmente A la sociedad Ecuatoriana No quiere Qué lindo Y ponte pues ¿Quién manda? Él o tú? Él No Él Les lleva Les lleva Con la cadena ¿Quién lleva? ¿Quién es ahí? Por favor Y verás que estoy estresado No tienes idea De los errores Que le voy a hacer A ese perro Venga mi hijo Venga ¿Dónde está? Aquí está Tiene donde mí A mí me conoce Sí, sí Que el Ecuador Lo conozca ¿No? A este perrito hermoso ¿Qué raza es? Puj 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 Con el pinta labios Afuera Pasa Es elegante ¿No? Sí Es hermoso Tiene porte Tiene presencia Tiene garbo Saca el pecho Están sacando Como el papá No, es hermoso Es hermoso ¿Papá? ¿Qué papá? Usted es el dueño Papá Dime Javier Si no es adorable Sí, es lindo No, ya no Usted le ve que quiero someter De a feroces torturas acá Qué bonito Y es dócil No, ya ha mordido Ya ha mordido La guerra Es como el papá traicionero Es traidor Es bravo Yo le he metido Desde A también dicen que es No No Le gusta Le gusta el maltrato Yo le maltrato Y le encanta Habla, habla Habla, habla Qué bonito Diga hola Viene acá donde mía Mía me conoce Ay, déjale Para que lo conoce No, déjale Es increíble No le forces a la animalía Ojalá esté viendo Alguien de la sociedad Protector de animales No, no Tenga la seguridad Que ustedes les ven Muy frecuentemente Si tengan toda la seguridad Se nota que las manos De Esteban Ávila O sea, no saben Bebedón No, no Acariciar, claro Oye, ya no está Perdiendo pelo Sí, porque Estaba con quimioterapia ¿O qué? No sé Bueno, ya lo conocieron ¿No han dicho cómo se llama? Federico Federico, claro Tiene página de Instagram A propósito Oye, eso es una Tiene cuenta de Instagram ¿Cómo es la cuenta de Instagram? Federico Menese Federico Menese Federico Menese ¿Lo compraste? ¿Te regalaron? Dice canje Por unas mielas Dice que lindo Mi desñatito ¿Qué edad tiene? Dos y medio Dos y medio ¿Expectativa de vida? Lo mismo Pero lo tiene Diez años A este paso Ya mismo A este paso A ver, si tiene sentimientos El Esteban ¿Le quiere besar? No, lo que quiere es Coger en la cara Ahora déjale que vengase a mí Venid a mí Venid a mí, por favor Dejar que los perros vengan a mí Anda Anda Pero pásale usted entonces Es que a mí No, pero usted A mí me huele a gato Eso es lo que pasa No, no, no Yo lo amarqué No, no pasó nada Pero medio mal encarado Esbe Tiene nariz de simio Tiene nariz de simio Que es ñato el perro Claro Tiene la cara planta Un jueves ¿Qué les pareció, Federico? Hola Aló Aló Señores, ¿cómo están? Carlos Toledo Señor Toledo, ¿cómo está? Sí, el sistema de Liga, miren Y bajo nivel Que están nuestros futuros parqueerías Con este futuros rudimentario Este a punto es el campeón Sí, no me digan que De los futuros No, no El futuros liga es Es pesante Exceptiendo los últimos partidos Que ha ganado Con una buena de 13 goles El resto del club Que le digan futuros Pero de puro nervio Porque el futuros que practica A respeto no es para la liga Realmente no es Me pueden decir Soñador Pero El fútbol que ha dicho La liga A lo que presenta la liga Ahora No tiene nada que ver Pero bueno Si es que gana Sería a los 8 años Que vamos a ser campeón Y habría que preferirlo Pero El fútbol Por eso es que La gente no Pero ahora Una pregunta Señor Toledo ¿Y los intérpretes? ¿Qué intérpretes? ¿Los intérpretes de liga? ¿Cuáles? Los jugadores La plantilla No es gran cosa Obviamente Por eso digo Con ese fútbol retrógrado Con esa plantilla Va a ser campeón De fútbol patrón ¿En qué nivel estamos? Muchos de mis amigos Me dicen Como Porque son frutas De los trujos de liga Lo que pasa es que Viene jugar la liga Ahora Parece que Escuchar Esto Me parece Que está exagerando Es que para el hecha De liga Liga es Alemania Sí, pero mucho Maná tipo de liga Desde el año 30 Sí Tampoco de equipo Comparar lo que tenemos Ahora No exagere No hay Dígame ¿Esta o esta o la del 90? ¿Ah? ¿Este equipo o el del 90? 90 tenía Berreta Y Marcetti Y Marcetti Dígame Y Arguello Dígame ¿Qué jugador se puede comparar? Dígame ha sido campeón Y buen fútbol Cuando ha sido un buen Un muy buen No va a comparar Los jugadores que tiene ahora Con el gringo Verde Ni a los jugadores A los jugadores Pero bueno Hay que Esperemos que Saca el empate Sacando el empate Siga Tira bien Pero más sería triunfo ¿No? Carlos Como alguna vez dijo Toto Lorenzo En el año 70 Y esto fue cuando Volvió a ser campeón Que él dijo Mira mi fútbol No gusta Pero mira como se festeja Cuando quedó campeón Yo sí creo que Por ejemplo Hay que resaltar Lo de Juan Luis Que ha tenido Muy buen año No Vega ha tenido Vega ha tenido Un buen año Intriago ha tenido Un buen año Guerra ha tenido A mí Intriago No me convence Pero bueno Guerra sí Sí Claro Finalmente Finalmente han tenido Un buen desempeño Han sido jugadores regulares En Liga Deportiva Universitaria Entonces eso cuenta ¿No? No estamos hablando De jugadores virtuosos Ojo pero eso O sea Digo De jugadores que te ofrezcan El gran espectáculo No No estamos hablando Pero son jugadores útiles Ese equipo Responde al medio En el que se desempeña El fútbol ecuatoriano Es esto El fútbol ecuatoriano Tiene A un equipo como Liga Que recibe Todas estas críticas Estos Estos señalamientos Y Si así es Liga Yo no me imagino Como son los jugadores A ver Pachaco Castañeda Un amigo de Pachaco Está en contacto con Pachaco Si jugó la primera final Él se lesiona ahí Y Borrón Y Borrón lo lesionó Y Borrón tuvo una lesión Parecida unos meses después En el estadio de Avellaneda En la Libertadores Bueno Ha sido presentado El quinto integrante El quinto integrante No ya vamos a hablar ¿Puedo traerles a mis gatitos? Si claro Los voy a traer Los voy a traer O sea un animal más Un animal menos Aquí no hace la diferencia Oh que horror No vamos a una pausa Y entre los dos Para que le ataquen A este A este campo Volvemos después de la pausa Inicio de espacio Marcelito Yanes Gracias Nos está escuchando Diego Marcelo El Pachaco Castañeda Que técnica Que exquisitez Que calidad tenía El Pachaco En esa volante Del Nacional A finales de los 80 Y en los 90 O a mediados de los 80 Y en la década del 90 Se lesionó en el mejor momento De su carrera Jugadorazo en plato Él fue uno de los mejores jugadores De esa temporada 96 Junto a Carlos Alberto Juárez Ahí el Gracián Y Fabián Cubero Tuve una buena temporada Le encantaba la caña también José Oleas también Tuve un buen año Le encantaba la caña también A esa volante del Nacho El Marquito Constante También Buccelli Claro La volante era Chulepo Marquito Constante El Manicero El Pachaco Osvaldo de la Cruz No era Simón Ruiz No jugaba como lateral Volante central Osvaldo de la Cruz Que era un exquisito Volante por izquierda Un número 10 Que jugadora Si de la Cruz Que jugador Osvaldo de la Cruz De la Cruz De la Cruz es una gran técnica Imagínate con el Pachaco De la Cruz con el Pachaco Juan Carlos Burbano Juancito Burbano Claro Juan Burbano Que jugaba como lateral Como lateral No era No Era volante Pero lateral En esos primeros años Los centrales Anangono Con Lupo Quinteros Lupo Quinteros Y a la banda izquierda Y a José Fernando En las últimas ¿No? José Fernando ¿Y Jorge Ballesteros? No Ya no estaba Ya no estaba 96 estuvo en España Ah, ya, ya, ya Ok A ver, José Fernando Tuvo una incursión por México En el de casa ese año No, no, no El 95 José Fernando Guerrero juega en el Barcelona Barcelona El 94 estuvo en México El 94 estuvo en México Y el 96 entonces El 96 está en Nacional José Fernando Sí El juega 96-97 en Nacional Y en el ataque Delgado Chalá Con Agustín Delgado Chalá Bonito equipo Wilson Rosero No hay que olvidarse Giovanni Barra en el arco Mira, en el caso de De La Cruz Juanito Sánchez Willy Sánchez De Castañeda De Garay Willy Sánchez Jujadores de buen manejo Garay no estuvo el 96 No, pero te digo O sea, de estos jugadores Que mencionabas Yo creo que el Nacional Desde hace rato No tiene jugadores De esas características Les decían los albañiles Al Al A Juanito Garay Y a Diego Marcelo Castañeda Pero no por lo que Ustedes se imaginan Sino porque construían paredes Los albañiles Juanito Garay Y Diego Marcelo Castañeda Había Había Mucho fútbol En ese medio campo Del Nacional Definitivamente Hace 12 años Se puede decir Que fue la última vez Que el Nacional Tuvo jugadores Que desequilibren En el medio campo 12, 13 años Pero de esas De esas características Creo que el Nacional No ha tenido hace bastante tiempo De esas características De lo que estamos hablando Del manejo De la buena conducción Nacional 2006 Giovanni Barra En la banda derecha Estaba No estaba Omar 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 De que fue el buen lateral Sí, buen lateral Los centrales Carlos Carlos Castro Carlos Castro Jugaba Pavel Cipriano Alternaba también Franklin Anangondo No, no estaba No, no, no No estaba ¿Qué año? 2006 2006 Vaya el otro Walter Ayoy Bueno, Walter Ayoy Walter Ayoy Era suplente Y era volante El lateral izquierdo Del Nacional Del Nacional Era el viejo Guagua Jorjito Guagua Me falta el otro central Otro nombre No, por favor John Cagua John Cagua John Cagua John Cagua Omar de Jesús Cagua Carlos Castro Jorge Guagua Guagua se fue para Argentina No, pero Guagua se va a Argentina El año 2006 No, no, no Después de la libertad Él se fue en 2004 Por ahí No, no, no No, no fue 2006 Jorge Guagua Guagua Pabel Cipriano Se va a Colón de Santa Fe Segundo Alejandro Castillo Mario David Quirós Cristian Lara Walter Ayoy Pedro Ángel Quiñones Que era suplente Era suplente, claro En el ataque le tenía usted a Chucho Benítez Y Cleber Chalá jugó también Chalá Chalá Exactamente Pero Chalá era parte de ese equipo Chucho con quién Félix Borja Félix Borja, claro Félix Borja Estaba Y eran suplentes José Gavica Pedro Ángel Quiñones El gato Este El delfín Pues Galo Pérez Él también jugó en Nacional El García El Chueco El Chueco García También era El Chuequito Era más o menos El Chuequito García Ya mejores Cambiemos de tema Oye Bueno Como habíamos anunciado Luis Miguel Igualito al dueño Como habíamos anunciado Me cumple El honor En este momento De anunciarles a ustedes Compañeros Y a la gente Nuestro nuevo compañero Ese también Buccelli Que se encuentra Ya confirmado Nuestro nuevo compañero Que estará con nosotros En nuestras programaciones De 8 a 10 de la mañana Y de 10 Perdón Y de 16 a 18 De 8 a 10 y 16 a 18 Se trata de un periodista De gran trayectoria De gran capacidad De gran capacidad De mucho nombre Que tiene para aportar bastante este grupo Y agradecemos su presencia Le doy la bienvenida a Juan Leo Reyes Nuevo periodista Nuevo periodista de la radio redonda El aplauso para Juan Leo Reyes Nuevo periodista de la radio redonda Que por el tráfico y por todo No pudo estar acá con nosotros Pero está por teléfono Ya le han hecho una despedida Pero al más alto nivel Con don Marcelo Señor Rivas para abajo Está en la línea Juan Leo Ahí está Juancito Reyes Juancito Leo ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio redonda Tu nueva casa Juan Leo ¿Qué tal? Luis Miguel A todos los compañeros A Zeta A Pablito Serrano Esteban Ávila Con quien tuvimos la posibilidad De comentar Para mí es un Orgullo enorme Ser parte de la radio redonda Desde este momento La verdad me siento Complacido Es como Alcanzar algo grande Por todo lo que Lo que representa Uno va quemando etapas Hay tristeza Hay sentimientos De encontrados Después de Haber laborado Tanto tiempo En una presidiosa radio Como es Sonorama Pero hay desafíos Hay retos Y nos sentimos Complacidos De Llegar a un grupo De amigos Sobre todo De estar aquí De Recordar De añorar De tantas cosas De tantas cosas Que uno Puede aportar Con todos ustedes Que tienen esa enorme Capacidad periodística Para mí es un gusto enorme Desde el próximo lunes Unirme A todos ustedes Y ser parte De la radio redonda La verdad Estoy emocionado Les digo Les digo con sinceridad Córtele Córtele Porque ya Uno va a poner Va a poner Sancho Ya está haciendo Juan Leo Juan Leo Nos vamos Muchas gracias Un saludo Al manicero Un saludo A Diego Marcelo Marcelo Castañeda Que están en sintonía De la radio redonda Juan Leo Contigo El día lunes A las 8 Y a las 16 Y aquí en CNT Esporta Un abrazo Para todos Muchas gracias Chao Juan Leo Felicidades Que viva Puerto Rico Mira quien habla